La iniciativa de impulsar fuentes renovables en el país para cambiar la matriz energética trae consigo la opción de la movilidad eléctrica, un reto para el sector en este 2022. Los planes y las metas, cambiar e impulsar los proyectos de fuentes renovables. Por el otro lado, ¿quiénes son los que consumen también un buen volumen de petróleo? El transporte. Y el transporte se ha venido duplicando. Aquí entre motos y vehículos, ahorita son casi un millón. Vehículos andan por 350 mil y en moto van más de 600 mil. Entonces, toda esa gran cantidad de vehículos, y ese es un reflejo a nivel mundial, incrementa los consumos de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Como estamos en todos esos organismos, estamos en Alianza Solar, estamos en IRENA, en un sinnúmero, plantea la movilidad eléctrica. Entonces, lo primero que nos pregunta, y dicen, para poder desarrollar un proyecto de movilidad eléctrica, tenés que tener un sistema eléctrico en todo el país, para que podáis instalar centros de carga en los lugares con capacidad suficiente para poder tomar esa energía en estos lugares. Entonces, ahí lo que observas en ese diagrama, y esto es importante porque eso refleja la forma ordenada de administrar, de planificar de nuestro gobierno. Entonces, ese es nuestro sistema eléctrico. ¿Dónde tenemos subestaciones eléctricas para servirle a nuestro pueblo? Entonces, sencillo. Si tenemos una subestación eléctrica con capacidad suficiente, porque la hemos desarrollado a futuro, a 20, 25 años, para ir asumiendo los crecimientos de demanda de energía, y entonces la hemos construido para suministrar la demanda de energía. Vienen los carros eléctricos, ¿y qué necesitan? Energía. También hay cargadores móviles. Es decir, que si hubo un problema de un vehículo que se quedó en X lugar, porque no puede, entonces inmediatamente se trasladan con esos cargadores móviles y te sacan del problema rápidamente. Si llegaste a tu casa y se te descargó, lo vas a poder conectar en el 220 de tu casa, y lo cargas para poder llegar a un centro de carga. O sea, que hay una gran cantidad de versatilidades que genera. Ya en otros países existe que si vos vas a un centro donde llega bastante la población, ya sea recreativo, un supermercado, un centro comercial, ahí vemos los estacionamientos. Tienen sus techos, paneles solares, ahí están los carros, están los centros de carga, hay unos rápidos, ¿verdad? Ahí lo podemos observar y esa es la inversión. Hasta el momento Nicaragua no cuenta con centros de cargas con energías renovables y tampoco con una tarifa de electromovilidad para poder desarrollar la movilidad eléctrica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.